¿Están los dos enchufados? Sí. Buenas tardes a todos. Cuando queráis, está ya con nosotros el entrenador del Club Deportivo Milandés, José Alberto López. Si os parece, vamos a comenzar contigo, Jorge López, del Correo. Dos preguntas y luego le doy paso a DG Media. Si la prensa local tiene alguna pregunta también, lo hacemos después. Jorge, te escucha ya el míster. Bueno, míster, un poco quizás como en Butarque, más méritos que premio en este caso. Quizás lamentar esa pérdida en el añadido de la primera parte, porque ante un equipo llamado a estar arriba, otra vez el Milandés ha vuelto a dar la cara y ya ha tenido incluso ocasiones encerrando en su área al rival en los minutos finales. Sí, creo que cuando pierdes, es complicado decir que has hecho méritos incluso para ganar, pero desde luego que el resultado creo que hoy es cruel, que no merecemos irnos aquí con una derrota por todo lo que se ha visto en el partido, porque hemos controlado prácticamente todas las fases del juego, pero al final el fútbol son detalles y la realidad es que esa ambición, esas ganas de ganar que tiene el equipo, nos han hecho precipitarnos en uno de los momentos importantes del partido, como fue después del 1-1. El equipo tiene ese carácter, tiene esa ambición de querer ganar y esa juventud y experiencia que tenemos en ciertos momentos, pues nos ha costado que de ahí viniese el segundo gol. Pero creo que hay que sentirse tremendamente orgulloso del partido que hemos hecho, de cómo hemos jugado y de la competitividad y el esfuerzo que ha tenido el equipo hasta el último minuto del partido, metiendo a un equipo como la Almería en su campo y en su área. Jorge, te escuchamos otra vez. En el aspecto, quizás el más destacado también en las derrotas es que el equipo no se rinde en ningún momento, no le ha perdido la cara al partido en ningún momento, no le ha impuesto el rival, hasta el último minuto ha creído y desde luego la Almería yo creo que ha respirado al final. Es de destacar con la juventud que tiene el equipo, la falta de experiencia en la categoría, que no se rinde nunca. Sí, es lo que te digo, el equipo compite hasta el final, da la cara hasta el final y tiene claro a lo que juega, independientemente de cómo vaya el marcador. Y al final creo que hoy el equipo ha hecho 20 remates a portería, 20 remates a portería en esta categoría es una barbaridad, una auténtica barbaridad y creo que varios de los remates han sido también bastante claros. Entonces, bueno, creo que hay que quedarse con las cosas positivas, hoy nos ha faltado esa pizca de acierto, pero hemos generado mucho y hemos rematado, nos faltaba en otros partidos. Hoy hemos tenido eso y no nos vamos con algo por ese minutaje final de la primera parte donde nos ha faltado pozo para saber jugar. Juan de ADG Media. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería saber, has explicado todo lo que ha hecho bien el equipo, pero quería que incidieras en lo que hizo mal, ¿no? ¿Cuál fue la causa de la derrota? Quizás, bueno, demasiados balones perdidos cuando el equipo se estaba desplegando, sobre todo en la primera parte y por ahí la Almería golpeó. Esa es tu visión, la cual no comparto. Creo que el equipo hoy ha hecho un terrible, un muy buen partido, un muy buen partido y lo único que nos ha faltado es experiencia para jugar esos últimos minutos de la primera parte. Y esa ambición que tenemos por ser verticales, por intentar siempre buscar portería rival, es la que nos ha supuesto el encajar el segundo gol. Pero el equipo ha hecho un partido súper completo, un partido creo que bueno y tenemos que aprender a manejar los minutos, a jugar con los tiempos del partido y en esta categoría es importantísimo. Pero hay que recordar que hoy jugamos con cinco jugadores del 99, uno del 98, uno del 97 y esa inexperiencia que tenemos, que la mayoría de ellos están debutando la categoría, pues en partidos como hoy se paga. Pero creo que yo me voy de aquí súper tranquilo con el equipo y muy orgulloso del equipo.